Para opinar María Amparo Cazar opina en Excelsior, nuestro Poder Judicial puede distar de ser la institución robusta que México necesita y requerir muchos cambios y mejoras, pero hay que señalar los grandes avances que ha habido al interior de la Corte como árbitro. Es perfectamente lógico que sus sentencias dejen conformes a unos e insatisfechos a otros, pero la regla de oro para que un sistema funcione es que sean aceptadas lo mismo cuando eres el beneficiario que cuando eres el perjudicado. Alejandro Hopp, en plato plomo, las policías son zona de desastre, pero no todos los desastres son iguales. Entender la heterogeneidad del panorama es un primer paso para empezar a construir salidas del laberinto. Ese paso lo dio ayer la organización Causa Común, presentar un reporte sobre la situación de las policías estatales que en conjunto representan el mejor diagnóstico sobre el tema. Ojalá los responsables de la política de seguridad se den tiempo de leerlos, aquilatarlos y convertirlos en una agenda para el cambio. Carlos Ornelas opina en Excélsior. Esteban Moctezuma Barragán presentó los resultados de la consulta nacional por una educación de calidad con equidad. Si bien reitera la retórica contra la reforma de gobierno anterior, acusando que fue una embestida contra los docentes, pretende fijar líneas pragmáticas, manda un mensaje edificante a los maestros y después, sin mencionar la herencia, los horizontes de continuidad. Héctor Aguilar Camín, en día con día. Las minorías legislativas colegiadas han derrotado hasta ahora solo una iniciativa de cambios constitucionales. La de abolir el fuero, pero han podido plantear a la Corte y ganar en un primer veredicto la inconstitucionalidad de la Ley de Remuneraciones del Gobierno Federal y la posible ilegalidad del primer presupuesto del nuevo gobierno del naufragio electoral de 2018. Emerge una minoría poderosa, capaz de bloquear los cambios a la Constitución en los que no pensaba AMLO. ¡Gracias!